Corea del Sur va a poner una ley a casi todos sus usuarios que detenga una criptomoneda, básicamente porque son 600 criptomonedas y 600 criptomonedas son bastantes, son muchísimas, ¿no? Y si hay una ley que va con esas criptomonedas, hay que analizarlo, hay que entenderlo, pero que sepa que esa es la gran noticia del día. Bienvenido a Just Best News, mi nombre es Mauricio Martínez. Ya sabéis que aquí tratamos simplemente los casos de las noticias más, más, más importantes del día. Hablamos de lo que conlleva, los riesgos, de qué está pasando en el mundo de la criptomoneda. Simplemente estamos enfocados en ellos, ¿no? Si quieres invertir, si quieres informarte, sobre todo, este canal te va a ayudar muchísimo. En fin, Corea del Sur decidieron poner una noticia para todos sus usuarios que detienen a Corea de Criptomonedas. Esa noticia va afectando casi, casi, casi a la gran mayoría de la población joven, porque seguramente la gran mayoría de las personas que detienen criptomonedas son personas más jóvenes, son personas que están interesando en salir de la Matrix, como llamamos. Esa nueva ley impone, primero, lo que pone en la ley es, si tú detienes la criptomoneda, y que no lo declaras, sobre todo, porque lo que acabo de ver aquí es que Corea del Sur está yendo más serio, si tú no lo declaras, simplemente la ley, la sanción, una de las sanciones sería que te multiplicarán tu beneficio de las que las otras que han invertido por 5. Imagínate, tú ganas Bitcoin, has invertido, o vas a coger Ripple, por ejemplo, Bitcoin, mira, igual has invertido 10 euros en cualquiera de ellas, y esos 10 euros mañana te salen 50. Esos 50 no las declararon, pero lo tienes en tu bolsillo, básicamente lo tienen en tu wallet, pero en Corea del Norte, si tú no declaras desde momentos, en Corea del Sur, perdón, desde el momento cero, y tú no declaras, lo que pasa es que vas a recibir una multa el día que declaras, porque yo creo que habrá un día que vas a empezar a declarar, porque si básicamente ganas 50, eso quiere decir que estás rindiendo bien, está funcionando, pero el momento que tú vas a ganar un poquito más, supongamos que ganas 10 mil, 20 mil, hay que declararlo, como cualquier parte que pasa aquí en Europa, ¿no? Y el momento que tú declaras, en eso, justo a la hora que vas a ir a declarar, te saldrá una multa, pero no te puedes imaginar, de los 50 euros que has ganado de paso, te saldrá una multa de casi 500 euros, que te encontrarás pagando 250, 300, subiendo, ¿no? Porque dicen que irá multiplicando por 5, por mínimo por 5. O sería una pena de cárcel, irás a la cárcel durante, por lo mínimo, un año, más la multa. Es que hay que informarse, por eso digo que está bien, porque nosotros nos damos un aviso por la gente europea, o América, o donde sea, en cualquier parte del mundo, que deciden marcharse, a vivir en Corea del Sur, que sepan que si llevan criptomonedas hay que declararlo, ¿no? Esa nueva ley ya va a entrar en virgol, entra el 19 de julio, entra en virgol la ley, y si aún estás ahí y quieres rescatar tu cripto, es el momento perfecto de mandar todo por aquí, o de buscar una forma como puedes. No está pagando, no está pagando eso, es lo que te piden, ¿no? Pero en fin, seguimos leyendo, justo desde esa misma noticia, están trabajando también en nuevas acciones que quieren un poquito amoldar, adaptarse un poquito al mundo europeo, porque a fin de cambio, la criptomoneda está más hablada tanto en América como en Europa, y un poquito también en Corea, que hemos visto la caída que hicieron con los gran servidores que tenía ahí de minería y tal. En fin, esa nueva ley hay que estar muy, muy, muy vigente por la gente que decide viajar, si decide viajar a Corea del Sur, Corea del Norte, ¿no? Pero Corea del Sur, si decide viajar ahí, pues tenéis que saber que esa nueva ley os van a pillar, pero si tú viajas mañana, bueno, por ahí, volvé como quieras, no estamos por la día de julio, si no me equivoco. Pero el momento que entramos en julio, estamos en junio, pero el momento que entramos en julio, 19 de ahí, empieza a tomar la cosa más seria. En fin, esa es una de las gran noticias del día, y una de las noticias que he visto, que el equipo y yo nos hemos enterado, es que CoinMarketCap tuvieron un pequeño hack, un pequeño hack, alguien hackeó un poquito el sistema, bueno, más que hackear, alguien está, como por decirlo, está tomándose como un juego, jugando con los usuarios, mandando mensaje a las personas, diciendo, oye, mira, te mandamos esto, porque tal, 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 pero ellos acaban de avisar, que ellos nunca mandan mensaje, si tú recibes un mensaje tal cual, que tienes que hacer clic aquí, o mira tu wallet, o lo que sea, tienes que tener cuidado en eso, eso son, eso son, si me ataque, así que hay que tener cuidado en eso. Pero, otra gran noticia que vimos, que el ZK, el ZK, defiende sus medidas de selección, por un nuevo airdrop, que acaban de lanzar, que hace nada, para los usuarios, pero defendiéndolo, yo creo que, yo creo que, si tú, si una persona aplica ya una norma, para un airdrop, yo creo que, defenderlo, o lo que sea, no es una buena estrategia, pero bueno, hay que asumir, lo que dices, y simplemente si defiendes, bueno, a lo mejor lo defiendes, por qué asumes, o lo que sea, pero según la noticia, la gran mayoría de estos bots, complemento, porque hay un bot, que está ahí, intentando hacer airdrop, para conseguir, lo que no saben airdrop, airdrop es un, es un sistema, donde la criptomoneda, en vez de lanzarse, públicamente, directamente, de un día mañana, lo que hacen, es que crea, se promocione en una plataforma, y desde esa plataforma, le dicen, mira, las personas que van a dejar, 10, 20, 30 euros, ahí, durante el tiempo de creación, y no, y esos tiempos de creación, irán remunerando, un centimo de eso, dependiendo de la cantidad, que has invertido, y el momento, que hacen el lanzamiento, a partir de ahí, ya te dan, un pequeño porcentaje, de eso, pero bueno, está defendiendo, como voy a decir, el ZCATSYNC, que está defendiendo, sus medidas, de selección, para el airdrop, de su token ZCAT, el ZK, hablo ya en francés, en fin, los asesores financieros, bueno, también otra noticia, que está aquí, son los asesores financieros, no está comprobando, el ETF de Bitcoin, releva, la comisión internacional, de regulación, en BlackRock, que dicen, que no, todavía no están, no están comprobando, si tienen que mirar, los ETFs, de Bitcoin, o a la hora de aplicar, como puedo decirlo, a la hora de asesorar, a la gente, que quieren invertir, Bitcoin básicamente, pero bueno, yo voy a seguir mirando, las noticias, que irán saliendo, a lo largo del día, y me tendré al tanto, lo siento mucho, si hablo tan rápido, es porque, es, la alegría de, de un 3D, un 3D, y la alegría, de la alegría, de una persona, que, que, que se dedica, al mundo de la criptomoneda, y sobre todo, que se dedica, a buscar información más, más al punto del día, y así poder transmitirlo, a vosotros. un abrazo muy grande, cuidaos mucho, y, y no, no olvidéis suscribirse, y, por favor, dale también a like, y, pon la campana, si estás en YouTube, y si estás en TikTok, pues, no olvidéis suscribirse, y apóyanos también. Ah, de paso, iremos dejando un link, con los mejores libros, que recomendamos, por la gente, que quiere empezar a formarse, en la criptomoneda, o, quieren empezar a invertir, o, o, o jugar con nosotros, o buscar información, lo que sea, dejaremos un link ahí, que podrías ir a, a comprar, y un, cualquier libro, que esté de tu interés, o cualquier cosa que esté de tu interés. Muchas gracias, y gracias por seguirnos. Les espero por Justine's News. Ya, para que te diga, lo que te diga. Corée du Sud, c'est ça, Corée du Sud, et c'est toujours la criptomoneda rompida.